Hay algunos que siempre buscan imponerse a la fuerza y tratan de intimidarnos con su violencia. Nos comenzaron a tirar piedras, sacaron hondillas, corpos y cuchillas. La inmensa mayoría de salvadoreños queremos vivir en un ambiente de respeto y armonía. Por eso, el 11 de marzo triunfará la mayoría, votando por más diputados de ARENA.